La final de la Copa Libertadores ante Boca se dispute fuera del país. Guillermo ya tiene el equipo, pero no lo revela. El entrenador de Boca afirmó que ya tiene en mente el once titular que jugará la superfinal el domingo, aunque no lo quiso dar a conocer. Un partido por la Superliga. Desde las 21 horas, San Martín recibirá a Newell's Old Boys en Tucumán en el amanecer de una nueva jornada del fútbol doméstico. Estas fueron las principales noticias presentadas por ESPN. Para más información, conectate a ESPN.com Nada, 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 nada De ti yo ya no quiero saber nada, 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 nada